Y hoy TuitRadio.me y TuitRadio TV estuvo en el lanzamiento del Galaxy S4, el buque insignia de la compañía coreana que hace su debut en los puertos venezolanos y que estará en las tres operadoras en este momento, bien sea en 3G y en 4G. Estuvimos analizando, aparte de ver el equipo, la propuesta que nos hizo Luis Cobo y que nos hizo también Jorge López de Samsung, esta operadora, este fabricante coreano, que ofrece el S4 a partir de ahora en Venezuela. Esperamos tener uno pronto para hacerle un review a través de TuitRadio.me y de TuitRadio TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luis Cobo en el lanzamiento del S4. Ya estuvimos en Nueva York, lo vimos, esto se tropicalizó, se hizo con detalles locales, pero bueno, ¿cuándo llega oficialmente a Venezuela el equipo? Ya el equipo está en Venezuela, ya el equipo la tienen las tiendas en lo que llamamos el mercado abierto y pronto en mes y medio estarán en las tiendas, ya lo están trayendo los tres operadores, Movistar, Movilnet y Digital. La pregunta que hace todo el mundo, este equipo, el de por sí viene 4G, ¿sería el primer equipo 4G oficialmente en Venezuela? El primer equipo 4G en Venezuela viene en versión 3G y viene en versión 4G LTE. O sea, aquí las operadoras están haciendo el lanzamiento de su infraestructura y esto es parte del lanzamiento de ella. ¿Cómo queda el Galaxy S3 ahora en este reacomodo? ¿El lanzamiento del S4 servirá para darle un impulso a un equipo que se ha vendido bien? El Galaxy S3 ha sido nuestro best seller, es un equipo innovador, es un equipo extraordinario, es un equipo que abrió la puerta a lo que es liderazgo, lo que es Samsung actualmente. Y no, lo mantenemos, el Galaxy S3 va a seguir en el mercado a diferencia, va a bajar de precio por supuesto y se va a posicionar, digamos, para las personas que lo estén buscando, pero digamos que el S4 ya va a formar parte de lo que es el top of the line de la firma. En cuanto a características, a mí me gusta más la del traductor, ¿cuál es la que te gusta más a ti? A mí me encanta la de los sensores, la del air gesture, o sea, es extraordinario, el que tú puedas pasar sin tocar la pantalla, la interfase, es maravilloso. Hay una característica que llama la atención, sobre todo en Android, y esto lo habíamos hecho en el programa de radio también, que es que ahora tú te estás separando, Samsung se separa del software de Google, deja Android como base, pero genera su propio software. ¿Por qué? Bueno, yo creo que eso es una, digamos, las empresas tienen su estrategia específica. No es algo malo, no es que estamos dejando, sino simplemente se están tomando unos caminos diferentes y yo creo que es parte de la estrategia de ambas empresas. No es algo negativo para ambas, sino simplemente el que el Google tenga sus sistemas operativos y nosotros estemos en eso con algo diferente, no significa que estamos distanciados. Parece ser la etapa, nace la era Samsung, o parece ser que Samsung empieza a convertirse en la marca ícono de la primera década del siglo XXI. ¿Cómo hacer para mantenerse que viene del Note 3? ¿Qué es lo que viene de nuevo? Mira, había uno de nuestros líderes en Corea nos dijo una vez que él estaba escribiendo los libros y el libro ya está en blanco, ya estamos nosotros creando esa historia. Antes eran otras marcas las que tenían esa historia y ya nosotros logramos ese liderazgo y ahora es mantener ese liderazgo. El Note 3 va a ser un lanzamiento que vamos a hacer en Venezuela en los próximos meses y es así, tenemos que innovar, no podemos parar. Esto es un mercado de que nunca va a parar. Nosotros lanzamos el Galaxy S3 el año pasado y ahorita estamos haciendo el lanzamiento del Galaxy S4. Ya viene el Galaxy Note 3. O sea, esto es el que tienes que innovar, tienes que mejorar. Si te quedas atrás, este es un mercado que no tiene ningún tipo de misericordia. Y si no te mueves al ritmo del mercado, estás fuerte. Android, ¿cuándo va a ser líder en Venezuela? Como sistema operativo, ¿qué tan lejos estamos de eso? No estamos nada lejos de eso. Yo creo que ya estamos muy cerca de eso. Muchas gracias, Luis Cobo de Samsung Venezuela, lanzamiento de Galaxy S4. Bueno, tu último evento en Venezuela, ¿no? Jorge López de Samsung. Hola, gracias, Frank. S4, ¿cuál es la función que más te gusta? A mí en particular me gusta lo de la cámara. Porque se acaba el mito, porque yo siempre me ha tocado salir en familia y me ha tocado tomar la foto. Y cuando estamos mostrando la foto desde el viaje, me dicen, ¿y tú dónde estabas? Yo digo, yo soy el que tomó la foto. Entonces, con el S4 y con la función de dual camera, nosotros podemos incluir a ese fotógrafo que no se había tomado en cuenta en las cámaras y puede él disfrutar de una forma distinta el momento que toma la cámara. Deja de ser un fotógrafo, porque él empieza a disfrutar la experiencia de tomar una foto. Knox, háblame de Knox. Knox es una solución que te va a permitir tener tus dos ambientes en tu dispositivo. ¿Qué pasa normalmente en nuestro mercado? Cargamos dos teléfonos, uno para trabajo y uno para uso personal, uno para uso multimedia. Con el Knox le ofrecemos seguridad a los usuarios de manera tal que puedas tener solamente un dispositivo para tu mundo personal y para tu mundo laboral. Hay un detalle que me llama la atención. ¿A Venezuela va a venir el equipo 4G o el 3G? Vamos a lanzar los dos equipos. Vamos a lanzar una versión 3G para aquellos operadores que estén comercializando, obviamente, su red 3G y vamos a apoyar a aquellos operadores que están lanzando o que van a lanzar su red de cuarta generación. Entonces, es decir, vamos a traer los dos modelos a Venezuela. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a números, así como en el C3 está el 9300 y el 93005? Sí, hay una diferencia en cuanto al último dígito del dispositivo, pero básicamente la diferencia radica en la personalidad de la información, que es el de cuarta generación es de cuatro núcleos y el 3G de ocho núcleos. Esas son las diferencias sustanciales que están en el C3. Hay un detalle que también hay uno que es DualSIM. Supongo que ese no viene de Venezuela. No, no, no. Acá no comercializamos los equipos DualSIM, porque tenemos un mercado manejado por operadores. Nosotros comercializamos directamente con nuestros operadores. ¿Cuándo estará en Venezuela? Mira, estamos haciendo ya los primeros despachos. Yo estimo que en un par de semanas ya podamos disfrutar del equipo en los puntos de venta, estar en el proceso de despacho, de trans y todas estas cosas que tú y yo conocemos que tardan un poquito de tiempo, pero ya está listo para ser comercializado en Venezuela. Muchas gracias Jorge López de Samsung Venezuela. Lanzamiento de Galaxy S4.